Lo primero que se me vino a mí a la cabeza fue que ese futuro ya lo tenemos en el presente, ya está ocurriendo en el presente, gracias a ciertos grupos y a ciertos movimientos y ciertas incluso asociaciones y colectivos que están ya trabajando ya no por el futuro, sino por un presente sostenible. Para mí, yo te voy a tirar para el ámbito de la agroecología y de los medios rurales, por ejemplo, pasó en el confinamiento la iniciativa Sos Campesinados, que surgió a nivel estatal por mujeres de todas las comunidades autónomas que se coordinaron sin nombre, sin firma, sin logo, sin ninguna imagen, anónimamente entre ellas, hicieron un manifiesto y hablaron con el Ministro de Agricultura para impulsar y defender a nuestros pequeños productores, porque en el confinamiento, con las medidas urbanocentristas que se tomaron, la comida y la forma de alimentación, el derecho que tenemos reconocido por la FAO de ese acceso a una alimentación no estaba siendo respetado. Nos hemos encontrado con que no podíamos ir a los huertos, con que si no era agricultora o ganadera profesional, no podías ir a dar de comer a tus animales y no podías acceder a una alimentación sostenible y de autoconsumo, se veían como actividades de ocio y como desde la misma ciudadanía se han organizado y han trabajado a contrarreloj. Para mí, ahora que tanto hablamos del futuro y vi hace poco la serie del colapso y me dejó tan mal cuerpo porque digo, madre mía, no puede ser que seamos solo esto, ¿no? Si vemos que en situaciones de vulnerabilidad, o sea, de desastre y de apocalipsis ya nos damos de por sí cuenta que somos vulnerables, que siempre lo somos, pero como que se acentúa más. Y ves que la respuesta a eso, tener un arma, o sea, luchar, pelearse, odio, y ves como aquí en el territorio se ha organizado la gente para suplir lo que no viene desde las políticas públicas, pues para mí ha sido, ya te digo, súper esperanzado. Para mí, creo que el verano de 2050 sería genial tener con las herramientas que tenemos hoy, que tendremos en el 2050, usar los conocimientos de nuestra abuela y de nuestra bisabuela. Creo que sería una buena manera de habitar y cohabitar en los medios tanto urbanos como rurales. A mí me encantaría que en el verano de 2050 fuéramos más, o sea, que nos reconociéramos vulnerables e interdependientes, que necesitamos de otras personas desde que nacemos, de otros recursos, de otros seres, ¿no? De otras células, ¿no? O sea, y eso sería genial, ¿no? Y me gusta mucho esa comunión de ese trabajo en común con el árbol del pueblo, ¿no? Yo creo que es súper importante crear un vínculo. Y a mí, yo odio el discurso que culpabiliza a la gente, pues, por no comer bien o por no proteger. Es que si hay gente que no ha tenido la oportunidad de que se le enseñe y se les muestre, por ejemplo, el campo, a mí me parece eso muy fácil o no, ¿no? Hay que crear ese vínculo y muchas veces pasa y no son las ciudades, los mismos pueblos, ya como son extensiones de uberización y de la urbanización y del sistema capitalista que lleva toda esta inmediatez y estos modelos de producción que son anti-vida y anti-sostenibilidad, pues, muchas veces en los mismos pueblos nos encontramos con que los niños no saben los pájaros que hay en el pueblo, los animales, las plantas. Poco a poco, pues, ya vas viendo gente que se va, mujeres que se van animando y que van sacando adelante su ganadería, ¿no? O su empresa de lo que sea en un pueblo que no tiene por qué ser ganadería, puede ser una artesanía, una peluquería, ¿no? No somos todos, pero sí es verdad que necesitamos eso. Primero, concienciación y sentirte respaldada en el rural, porque muchas veces, pues, te sientes sola, sobre todo cuando quieras emprender un proyecto por ti misma, pero tampoco nos podemos olvidar que esto sigue pasando en las ciudades, que es que el machismo y la desigualdad infecta todos los extratos y todas las clases.